¿Cómo estamos, señor? Gracias a Dios, bien. Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísima. ¿Las personas que lo acompañan son miembros de su familia? Sí, son mis hermanos. Son parte de mis hermanos. ¿Y cómo lo ha pasado en este encuentro familiar? Gracias a Dios, bien. Gracias al Señor, bien. Hemos platicado, hemos comido, muy sabroso aquí, con una comidita que nos facilitaron gentil y amablemente a los amigos del sistema penitenciario. Muy bien, monseñor. ¿Nos confirma usted que ha recibido un trato digno como todo ser humano merece? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Agradezco a las autoridades competentes y a las del sistema penitenciario. Nos alegra verlo bien. Ah, bueno. ¿Me ves bien? ¿Saludable? Sí. ¿Y la cara cómo me la ven? Muy bien, monseñor. Quisiera agregar un comentario especial. Bueno, agradecer a la Virgen Santísima porque hoy es día de la anunciación del ángel a la madre, ¿verdad? Para que con su sí el verbo se hiciera carne y habitara entre nosotros para nuestra salvación y redención. Porque en el día de ella, pues, mis hermanos han podido venir a verme. La madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno. Nosotros le agradecemos sus palabras, monseñor. Gracias a ustedes. Que esté bien. Bueno, bueno, gracias.